Buenos días, alegría, tatatirulirula, cómo no poder compartir, cómo dejar de hacerlo con esta vista, aquí tenemos al Popocatépetl y a su novia, está así igual que está dormida y ahí está la bandera mexicana ondeando y dicen que cuando el Popocatépetl expulsa esos humos que están saliendo, es porque le está diciendo a su amada que la necesita Para todos compartiendo aquí desde Cholula la Chula, muy pronto vamos a abrir ya esa página Choluleando en Cholula, aquí tenemos al Castillo del Milamores, lo están reparando, están pintando Yali que es uno de los muchos siglos que tiene el Milamores, se está aplicando, vende croquetas, vengan a comprar por acá, son croquetas mágicas para su perro, para su gato, para su gallo, kikiriki Tenemos una entrevista por ahí, acuérdense de suscribirse, hacer sonar la campanita para cuando haga un video Que el video te llegue inmediatamente, directo, y esto es Las cosas se dicen solas, solo hay que saber mirar Las cosas se dicen solas, solo hay que saber mirar Las cosas se dicen solas, solo hay que saber mirar Las cosas se dicen solas, solo hay que saber mirar Las cosas te dicen solas, solo hay que saber mirar jinos que saliendo, yo no sé, enseñando un Milkмат